Sé que ustedes dos traman algo, pero no dejaré que lastimen a Feride. Yo la protegeré. ¿Entendido? Por favor, no te vayas. Te contaré la verdad. Hoy, a las dos de la tarde. Mi nombre es Aise. Aise Gunner. Mis padres fallecieron en un incendio cuando era pequeña. Lo que dices no puede ser cierto. Feride no es tu hermana. Eso es imposible. Solamente necesito una prueba de ADN para confirmar mis sospechas. Si pienso hablar con mi hermana, necesito pruebas. Perdóname tres últimos capítulos por ATV. ¡Suscríbete al canal!